¡Hey! ¿Qué tal, Guerrero Zeta? Estoy muy contento porque esto va a ser, al principio, un video de Dragon Ball Little Dino, de una cajita chiquita de Little Dino. ¿Qué pasa? Que me ha llegado esta. He dicho, a ver, a mis queridos Guerrero Zetas hay que darle amor. Y yo también tenía muchas ganas de abrirla. Esta caja me llegó en perfecto estado, súper bien presentada. Miren qué caja tan hermosa, tan bonita. La de Little Dino no me gustó porque las cartas, algunas venían chafadas, los gitardos estaban bonitos, las cartas estaban bonitas, pero te quedas como con la espinita, como, ¡ah! Yo quería una apertura más guapa. Y otra razón es porque uno de mis consejeros de producción, mi mamá, me ha dicho, ¡eh, muchachos, el diablo! ¡Tú subes video muy largo! ¡Súbelo más chiquito! Mentirando mi mamá, no, la sí. Me ha dicho, sube videos más cortos, que los subes muy largos. Y yo, ¡ah! Es que me gusta, me entretengo yo mismo, pero bueno. Vamos a cortar más rápido, vamos a ir más rápido, a ver. Me llaman Toretto, voy súper rápido. Y tengo fe. Las cartas están guapísimas, tienen las mismas rarezas, hasta la UR, o sea, creo que es SSR, UR, y de ahí no sé qué más pasa. CP seguramente, y de ahí para arriba no sé qué más pasa. O sea que, todo lo que sea arriba de CP, me va a emocionar un montón. A ver si no sale. Tiene solo dos sobrecitos, ya están tijereteados, claro que sí, como si no. Miren qué belleza. Es que me esplayo, me esplayo porque es que miren qué belleza de sobres. Solo trae dos de estos verdecitos, que están guapísimos. Qué bonitos que se ven, miren. Este matecito, están súper bien hechos. La imprenta es Cartoon, no Cartoon, que es la de One Piece, sino Cartoon. O sea, los chinos tienen una creatividad inmensa para los nombres. Mira. No sé, se quieren copiar hasta los nombres. Sobre Troll. Tocamos madera, ya me lavé las manos, ya me lavé la cara, olemos el portavoz de la suerte. Pues vamos a empezar. A ver, ¿esto cómo se abre? Para aquí. Así, para aquí, para este lado. A ver qué tal. A ver, tenemos aquí a Gohan SSR. Ojo, cuidado, empezamos con una buena SSR. Ay, cartas puntudas. No me gustan cuando tienen las esquinas puntudas. Mira, esta ya tiene como una mosquita por aquí. Pues nada. Empezamos bien. SSR Gohan. ¡Pumba! ¡Oh! ¡UR de golpe! ¡No me jodas! Ya, Jirobe, ¿por qué? ¡Ay! Son solo dos cartas. Solo son dos cartas. Tienen relieve. Tienen mucho foil. Brigi, brigi. Están gruesas. Estas son gruesas. Estas cartas son gruesitas. Por atrás también. ¡Oh! Qué guapas. Estas cartas tienen amor. Ojito, cuidado. Estas cartas tienen amor. Tienen mucho amor. A ver, se notan el cartoncito. Pero está grueso. Están pesadas. Me gusta. SSR por aquí. Vamos a darle su respeto a cada carta. Como siempre hacemos. A que sea un Jirobe UR. No me lo puedo creer. En serio. No me puedo creer que me haya salido un Jirobe UR. SSR. Maestro Rochi. ¡Qué guapa! Me encanta esto plateado. Están muy bonitas. A ver si están... Uy, esa también tiene una mosquita pequeñita por aquí. Ay, Dios. Venía... Esta caja... Esta carta... Esta caja venía súper bien presentada. Muy, muy bien presentada. A ver. Esto no lo vi. ¡Pumba! UR. UR Gohan. Me encanta. Esto es cuando está entrenando con el Supremo Kai Osama. No está mal. Me sirve. Me sirve. Fundita de amor. A ver. Vienen muy poquitos sobres y muy poquitas cartas. Seguramente todo va a traer una UR y una SSR. Entonces, damos por entendido que las UR no son tan raras como pensábamos. Pero igual tienen su amor y su respeto. Claro que sí. Como si no. Gohan. Después de entrenar con el Supremo Kai Osama. Kami Sama SSR. Guapísima. El radar del dragón. Me encanta. A ver. Tiene la mosquita de aquí abajo. No he mirado en la UR. No he mirado en esta UR. Las UR tienen la mosquita. No. No la tienen. Por suerte. Qué bien. Quizás sea... Mira. Lo que decía. Siempre viene una UR y una SSR. O sea. Lo que nos salga diferente a esto. Va a ser el gitardo grueso, grueso. Ese sí va a ser el gitardo grueso, grueso. Vamos despacio. Pumba. SSR. Gohan. Massenko. Massenko. Sí. Massenko. Técnica personal desarrollada cuando trena con Picoro. Su verdadero padre. SSR. Y... Pumba. UR Picoro. Claro que sí. Como si no. Estos saben. Ellos saben cómo van esas cartas. Encima es el Picoro de la época en la que entrenó a Gohan. Mira. Me encanta. Me encanta. Guapísimo. SSR. Goku peleando en la tierra. Creo que esta es la pelea en la tierra contra... No. Pero esa pose no la reconozco. Bueno. Goku. SSR. Ay. Ay. Eso brilló un montón. Eso brilló un montón. ¡Pumba! Ay. SSP. ¡SCP! Ay. ¡SCP! No me lo puedo creer. Esta la quería. Esta la había visto. ¡Qué guapa! No me lo puedo creer. Me salió la SSP. No sé si es un super hate. No lo sé. Pero es una... Easy. Easy P. ¿What? No me lo puedo creer. Segunda SSP del canal. La suerte. La suerte. La suerte. El santo portavoz de la suerte. Ay. Ay. Respira. SSP. Guapísima. Brigi, brigi. Tiene un montón de brigi, brigi. Tiene relieve. Esta carta está hermosa. Esta carta está preciosa. Esta carta es maravillosa. ¡SCP! ¡Ay! ¡Vamos! Sí, señor. SSP. Claro que sí. Como si no. Esto está espectacular. Esta me gusta un montón. Esta carta está hermosa. Esta carta tiene su funda súper azul. Súper guapa. Súper. Ay. Como entra. Mira. ¡Oh! Qué carta hermosa. Goku y Vegeta en fase 4. No me acordaba. Esta la había visto. ¿Por qué no lo dije que la había pedido? Guapísima. Me encanta. Tenemos otra SSP en el canal. Claro que sí. Mis queridos guerreros. Esta. Esta era la caja. Esta era la caja. No. No sé si es un... No. No entra en el top bloa. Esta carta no entra en el top bloa. Es demasiado gruesa. No entra en el top bloa. No pasa nada. SSP. Se merece su... Tengo una SSP. ¡Ay! No me lo puedo creer. Tengo una SSP. Segunda SSP del canal. Guapísima. No sé si es un... Porque... El Yanchu SSR. ¡Ah! Tengo una SSP. El Yanchu... ¡Uy! Esto es otra cosa guapa. Vamos, vamos. ¡Guapa! ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto es de las que no reconozco. Una IP. Una IP. Otro guitardo. Otro... Esto es azul... Esto es azul... Esto es azul... La dice SSP. No sé cómo reaccionar. No sé... Es que no sé lo que sale. Esta carta está hermosa. Miren cómo brilla. ¡Qué belleza de color! ¿Las 7 esferas? ¿Tres? ¡Sí! ¡Las 7 esferas! Primera vez que vemos una esfera de 7 estrellas en el canal. Y ve... ¿Este es Gohan? Sí, es Gohan en mitad Saiyajin, mitad normal. ¡Ah! ¡Qué carta hermosa! ¡Qué carta guapa! ¡Qué carta precioso! Esto va a tener su oratorio, su redentorio. Todos los torios, todos los torios. No me lo puedo creer. De verdad. O sea, esta caja... Tengo que volverla a traer porque no sé si esto es un mega guitardo o es un hit normal. Pero... No, no. No es un hit normal. Ojo, cuidado. Es una IP. Una IP. Claro que sí. ¡Ay, Dios! ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Por aquí. Con el otro. Gohan. Esta caja venía súper precintada, súper bien elaborada. ¡No estoy tomando! ¡No lo veo, creo! Respira, respira. A ver, a ver. Es que ya no sé cómo reaccionar. Gohan, bebé. SSR. Me encanta. Cuando saca su poder, poder... Es que... Dentro de la nada de Radix. No. Esto me va a matar. ¡Pumba! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Miran! ¡Ay! ¡Qué guapa carta! Esto es un rompe. Sí, esto es de un rompe. Pero qué carta hermosa. Si esto no es ni un rompe o lo es, me da igual. Sale una cara entera. O sea, esto es una carta preciosa. No pone referencias. Yo creo que esta es la JP, si mal no recuerdo. Por lo que vi en la web. Esta carta está hermosa. Esta carta, miren cómo brilla. Tiene bordes dorados. Me va a matar. Esta caja está hermosa. Toda. Esta caja está hermosa. Esta colección la voy a terminar. La voy a terminar. Bienvenida. Bienvenida a colección nueva. Bienvenida al canal. Muy contento y muy nervioso. Ten ching han. Huevos de oro. Lomo plateado. Macho. Alfa. Le mete al que sea. No se le arruga ni en piscina. Y... ¡Pumba! ¡Ay! ¿Qué es esto? CP. Sí, señor. Otro gitardo. Creo que los gitardos... No sé. Es que no lo sé. Pero... ¡Vamos! Sí, señor. CP. Musiquita. Póngame la musiquita. Ya me está sonando la musiquita de gitardo. Grande y gordo. Otro gitardo. Grande y gordo. ¡Qué carta hermosa! ¡Cómo brilla! ¿Tiene relieve? Tiene relieve. Tiene foil. Tiene de todo. Bellito Blue versus Samas. Samas Black. Me encanta. Me encanta. ¡Qué carta hermosa! Miren que a mí las cartas así, acostadas, mucho no me gustan. No sé por qué. Pero esta está preciosa. Oye, qué amor que le ponen a Dragon Ball en casi todas las colecciones. ¡Qué amor! ¡Por Dios! ¿Cuánto amor? ¿Cuánto brillo? ¿Cuánta preciosura? ¿Cuánta hermosura? Oye, esta caja era chiquita. Ojo cuidado. Era chiquita. Pero es que... Lo siento. Es que me emociono y tengo que hablar. 11 minutos llevo grabando. Eso hay que cortarlo. Si no, mi madre es así. ¡Muchas, Dios! ¡Los! ¡Que te pasen! No, no habla así mi madre. Pero me gusta. No sé por qué se me ocurre. Todos son gitardos. Esta caja todos son gitardos. SSR Vegeta. Ya estoy nervioso. Ya estoy nervioso. Una waifu, por favor. Una waifu, por favor. Una waifu, por favor. Es una UR. Es una UR, no. La UR normal. Tenchinkan UR. Sí, señor. Vamos a considerar las SSR como SR. ¿Vale? SR. O sea, las que no son muy guapas las dejamos... El Jancho es sagrado. El Jancho huevito es sagrado. Kami-sama se puede ir por aquí porque ya está pícoro. Y claro que sí, como si no. Señor huevos de oro, lomo plateado, macho alfa. No se la roga ni en piscina. Tiene que estar aquí presente. Sí, señor. Y en su funda, claro. Krillin SSR y UR Goku preparado para usar el Kaioken. No me acuerdo exactamente de cuál es la escena. Le ponemos su funda. Sí, señor. Su funda por aquí. Funda por acá. Ay, 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 ay. Tapamos a Maestro Rochimuten Roy. Qué cartas hermosas. Qué cartas preciosas. Qué mesa llena de amor. Pícoro Daimaku. Oh, esto es otro rompe. No me salga repe, por favor. Ya lo vi, me asustó, me asustó. ¡Bumba! ¡Ay, vamos! Pero, ¿esto qué es? Le falta el cuello. Le falta el cuello. Le falta una carta acá en medio. El rompe guapísimo. Ay, bueno. A ver, es una parte del cuerpo. Si fuera otra carta estaría más guapo. Pero no pasa nada. Último sobrecito. Último sobrecito. Esta caja me encantó. Esta caja tiene que volver. ¡Ay, no me ven! ¡Ah! Tapai, papai. Vestido rosa. Sí, señor. Me quejaba justo en la última colección de que me salió con el vestido azul, tío. Dame el Tapai Pai original. Me encanta este personaje. Tapai Pai remasterizado. Windows actualizado. Un cuchillo en Dragon Ball. Por favor, Tapai Pai. Tío, tú. El Dodon Pan. Eso es más afilado que esa niña de cuchillo. Por favor. No pasa nada. Vamos. Última carta. Oh, Osumir. Garly Jr. ¿Este es Garly Jr.? Si no recuerdo mal. No. Este creo que tiene otro nombre. A ver, pone el nombre. Perdón, mis queridos guerreros. Z, les fallo. No me acuerdo cómo se llama. La verdad. No me acuerdo cómo se llama. Tapai Pai me encanta. UR. No. Ay, creo que este es de GT. Si mal no estoy. Este es de GT. Uf. De GT. Por favor. ¿Qué me voy a acordar? Yo si GT me lo vi cuando era un niño. Uy, no hemos terminado. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Me llaman Toretto. Tengo fe. Este sobrepesa una tonelada. Vamos a abrirlo con muchas ganas. Con mucho amor. Le vamos a dar su amor y su respeto. Estos sobrepesa hay que respetarlos y amarlos. Porque así funciona mejor el encantamiento de Me llaman Toretto. Tengo fe. Vamos a abrir por aquí. Es una sola carta. Está embarazada. Es gordísima. No, no es tan gorda. Es gorda, pero no tanto como he podido ver. Oh, miren. Es una GP. Esta carta es una sensualidad. Ahí. Sí, señor. Solo Pogiti. Carta super brilli brilli. Esto brilla dorado, azul, verde. Esto es una carta hermosa. Me encanta. Por atrás, preciosa. Miren cómo brilla por atrás también. Carta hermosa. Oye, voy a hacer un montón de giratorios. Una caja chiquita. Terminó siendo una gran caja. Pues, mis queridos guerreros Z, con esto y un bizcocho, hasta el próximo video a las 8. Espero editarse rápido y sublo lo más rápido que pueda porque está preciosa. Esta caja va a volver en su versión verde porque es la que compré. Luego volverá en versión. Oh, cómo resalta. Cómo resalta. Carta hermosa. Carta maravillosa. Pues, con esto y un bizcocho, hasta el próximo video a las 8. Muchas gracias por el apoyo, mis queridos. Si no, de verdad, espero que apoyen más el video. Voy a hacer, no sé qué hacer. Voy a organizar, voy a hacer un montón de giratorios. Y, pues, nada. Nos vemos. Bye.